de agua dulce, se logren sentir hasta su casa, porque hoy recibimos a los futuros esposos para una Castillo, Pepe e Irene! ¡No! Miramos esto. Espérate que se ve ahí. ¡Bienvenidos, compañeros! Hemos estado, por supuesto, súper pendientes de las noticias que ustedes dieron y compartiendo con mucha alegría su emoción y es lindo tenerlos por acá y además juntos en el programa. ¡Bienvenidos! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Qué belleza! ¡Qué sorpresa más linda! Ya nos hicieron ponernos nerviosos porque sí, estábamos nerviosos. Yo dije, qué barbaridad, qué lindo que nos hayan recibido de esa manera. Ustedes saben que estoy feliz de la vida, de poder compartir esta noticia con toda la gente, no sólo con la que nos ha seguido desde el principio de nuestra relación, sino que la que está ahí en casita todos los días. Gracias de todo corazón. ¡Feliz! ¿Cómo están, amigas de arriba, mi gente? Miren, súper contentos. Gracias por el recibimiento, compañeros. Fueron unos días muy bonitos, muy especiales, muy caminados también. ¡Nos va a casar! ¡El padre fue! ¡El padre! Falta, así que aquí faltan todas las preparaciones. Miren, no, de verdad, muy contentos. Creo que logré el cometido de sorprender. ¡Eso! A todos, Pepe. A todos, ¿verdad? Entonces, fue un secreto muy, muy guardado desde hace mucho tiempo y, pues, aquí estamos hoy, juntas con mucho cariño y también, pues, también contentos de compartir con todos ustedes el proceso que va a venir durante estos meses también rumbo a nuestra... Solo por eso, Pepe, Irán, solo permítame un segundo. No. Bajo el artículo 42 de la Ley Civil de la República de El Salvador, me compete como casi notario decirles que en el decreto 25 de Grupo Megavisión queremos decirles que ustedes tienen que estar juntos en la salud, en la enfermedad, cuando hayan o no hayan aguinaldos, cuando las vacaciones se den cinco, se desueldo, cuando usted tenga que traer a Irene, aunque usted no se quiera levantar, aunque ustedes sus compañeros tengan comida, ustedes tienen obligación ya como pareja pudiente que nos tengan que traer desayuno al menos una vez al mes. Así que, como ministro, como abogado de Grupo Megavisión, ya parte, pues, de la familia Safi, ¿verdad? Que yo soy el que le lleva toda la documentación. Déjenme decirles que en nombre de Grupo Megavisión se les declara felizmente casados después de un par de días. Por cierto, que teníamos ya mucho tiempo de haber planeado este viaje, por eso es que de repente también fue la salida repentina recién comenzando el programa, ya teníamos más de un año de estar planeando este viaje y, por supuesto, esta sorpresita. Gracias. Así que contentos de regresar. Sí, 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 muchas gracias. Es que no saben, estoy demasiado agradecida con la gente, los mensajes de la gente llorando. Tengo videos de chicas que me mandaron con las lágrimas así porque no saben. Yo creo que ni antes ni después ni, no sé, Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Obviamente, como mujer, sí lo soñaba, sí moría porque llegara ese día, pero creo que fue el momento perfecto, la fecha ideal y aquí estamos. Mira, pero es una pregunta. Los detalles, aquí en la riva, mi gente. La primera pregunta, ¿quién estaba grabando? La mano. O sea, vos dijiste, ya, ya, obviamente todo estaba planeado. Claro. Irene estaba totalmente desconocedora, fue como, te voy a llamar a un riachuelo que hay aquí. O sea, el plan era como tuve que decir, porque el lugar es lindo. El plan se lo conté, solo que no le dije la parte. Ah, no, claro. Porque nosotros hacemos mucho para que la gente que diga, ay, fue espontáneo, no fue espontáneo. Nosotros hacemos mucho, no he compartido el video oficial, ya medio aceleración de mi compañera, de todo el día porque nosotros grabamos, siempre que salimos a pasear aquí en El Salvador, grabamos contenido, cosas así como, como un porte de nuestro recorrido del día. Entonces, yo le dije, mira, vamos a ir a un lugar súper bonito, vamos a grabarlo, así como que, como lo mismo que hacemos siempre, de grabarnos contenido bonito para hacer un video final. Entonces, ya hicimos todo el día, disfrutamos el día, hicimos un picnic muy bonito, y al final llegó la hora y le dije a mi hermano, vaya, amor, vamos a poner un teléfono para grabar aquí, y otro que no nos grabe, mi hermano, para hacer una toma. ¿Contenido? O sea, era contenido. Entonces, así comenzó. Vete, pero cuando te la llevaste, cuando te la llevaste, y estaba yo en frente, ahí, vaya, le habías dicho algo, o sea, ahí se... Es que está editado. Ahí, ahí está. Está editado. Pero falta donde él habla, ¿verdad? Sí, son como cuatro minutos de video, solo ese pedacito. Lo, le puedo decir, lo dejé ahí un par de minutos, porque yo no le contestaba porque yo estaba en shock. Yo estaba, me estaba viendo, me estaba llorando, me reí, o sea, estaba hablando en serio. Es que yo, al menos yo, yo te vi en el video realmente sorprendida y feliz, o sea, es que no lo, era como, qué increíble lo que está pasando, o sea, se te ve, se te ve la cara, de verdad. Miren. Pues sí, te ve como. Y lo habíamos dicho. Compañeros, lo mencionamos en camerino, o sea, uno como mujer lo espera y sí, también se pone nerviosa, pero yo tengo que reconocer el trabajo de los caballeros. Ahí a ellos les toca craneársela y armarse de valor, porque es a ellos al que les puede salir el no. Miren, Irene me decía, y qué tanto va el baño, yo de los nervios, acá, y más el frío. Más el frío, y de ahí también que por los nervios no sentí la piedrita en la que me inquieta. Y a los cinco minutos que me hacen cara. Se te ve así la cara, un poco nerviosa, como ríyéndote con chichis, como apúrate. Miren, fue súper chistoso porque de repente uno, bueno, que medio ensayaba ciertas cosas, cosas bonitas que querés decirle a tu pareja, pero en el momento quedé en blanco, o sea, en el momento que dije, bueno, ahorita se viene, le voy a decir, le agarré las manos y le empecé a decir cosas bonitas, que fueron como tres minutos que nos salen en el video. Entonces, Irene empezó como, qué está pasando, qué está pasando, se puso nerviosa, hasta que de repente de mi otro, de mi otro suéter que andaba ahí porque estaba haciendo mucho frío, me saqué el anillo. Mira, entonces, ahí sí hace que se... No presentías cuando te estaba diciendo muchas cosas bonitas, o sea, como que todo confabulaba, un lugar súper lindo. diciendo, Pepe, diciéndote algo que sabía que lo siente, pero que lo estaba expresando de una manera más profusa. No, es que lo hizo hasta que se derrodilló, ahí empezó a hablar. Entonces, ahí es cuando ya ni me acuerdo. O sea, ¿qué te acuerdas? Nada. Yo veía para un lado, veía para el otro. Y es que bueno, porque a saber qué río. Pero miren, quiero agradecer también a mi suegra, a tu hermana, a mi cuñada, a mi hermana también, y a todos los que fueron cómplices, porque yo, obviamente, le dijo a muy pocas personas. Pero guardar un secreto tanto tiempo, no dudo que el nerviosismo y tratar de decirlo, ¿cómo le digo? Mira, anda, hacete las uñas o algo. Porque yo, por lo general, siempre que hacemos un viaje así, sí, voy al salón para poderme hacer las uñas. Hoy iba a resignar. Hoy iba, hoy me hice las uñas bien tranquilas, normales, o sea, sin necesidad, porque cuando vas a un lugar de frío, andas con guantes. Entonces, dije yo, no, si me van a ver las manos. Pero resultó que pasó y gracias a todos los cómplices y a la gente que ha seguido esta aventura. ¡Peléanos de la niña! ¡Eso te decía, hay que verlo! Por favor, Chemita, acérquese. No me queda. No, lo que pasa es que falta todavía mandarla a arreglar. Lo compré hace mucho tiempo, pero este es, eso lo venden en una talla. Entonces, falta todavía mandarla a arreglar, pero es súper bonito. Tiene un zafirito, la diseñadora se llama Vera One. ¡Ay, qué bonito! Y tiene un zafiro que choca contra la punta del diamante que ella lo simboliza como el amor eterno. ¡Ay, qué lindo! Mira, que yo he pensado. Eso era bonito. Me costó mucho todo el tema de escoger el anillo, de tener que acabar mis cómplices. Cuando estaba haciendo la compra del anillo, porque no fue aquí en el país, me ayudó mi hermana también y la cuñada de mi hermana Aurora. ¡Ay, sí! Y estábamos en Guatemala con Irene y pegaditos así, vea, es como, y yo, esperate, amor, espérate, me está llamando mi hermana, qué molesta, le decía yo, qué molesta. Pero lo que pasa es que me está haciendo el favor de comprar unas cosas para el carro, le decía yo. ¡Un zafiro! Así, un zafiro. Sí, entonces, fue una experiencia muy bonita de todo y gracias a ti. ¡Qué linda sorpresa, gracias! Para toda la gente que está en casita pendiente, vamos a tener un programa especial, ahí le vamos a activar el WhatsApp para que usted también le haga sus preguntitas a Irene y a Pepe. Los queremos mucho, niños, les deseamos lo mejor. Gracias. Nos ha extrañado. Sí, hombre, por supuesto. Vaya, miren, ya están llegando los mensajes. Esposo para... A través de WhatsApp, dice, felicidades, esposos Barahona Castillo, que nuestro creador llene sus corazones de paciencia y que no olvide sus promesas, guiados de la mano del mejor conductor de la vida, dice, y me imagino que dice Jehová, una palabra ahí, vea, yo. Dice, un abrazo por siempre. ¡Gracias! Gracias, y nosotros ahorita soltando los nervios, vea, porque cuando se hagan cosas del corazón no se esté, pero creo que uno se pone bastante nervioso, bastante sentimental. Y gracias por compartirlo y dejar que también seamos parte, como Arriba Mi Gente, de esta gran noticia. Yo sé que ustedes en casa están súper emocionados, así como nosotros, que estamos contentos, muy felices por esta nueva noticia y, pues, sigan mandando sus mensajes que vamos a estar leyendo ahí durante todo el programa, pero en este momento no tenemos que ir a corte. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Feliz martes!